Solo quiero conocerte, baby, para poder complacerte Mujer, solo dime que yo pueda ser por ti Mujer, mi única misión es llenarte a ti de placer Solo quiero conocerte, mujer, para poder complacerte Lady, solo dime que yo pueda ser por ti, baby Mi única misión es llenarte a ti de placer Déjame decirte una cosa, el visto eres hermosa Ninguna se compara contigo, mami, ya tú eres una diosa Grandiosa, mira la peligrosa Que son los comidas, la te cautiva, es una chica prestigiosa Quiero estar contigo y ser tu abrigo Que la noche sea testigo, mami, de mi atrevimiento Ven conmigo, quiero ser tu amigo Para irnos a una nube, mami, de calentamiento Solo quiero conocerte, baby, para poder complacerte Mujer, mujer, solo dime que yo pueda ser por ti Mujer, mi única misión es llenarte a ti de placer Solo quiero conocerte, mujer, para poder complacerte Lady, lady, solo dime que yo pueda ser por ti Baby, mi única misión es llenarte a ti de placer Solo déjame llevarte en amasar un buen rato Debajo de la luna dando un par de dragos Y así yo te confieso todo lo que yo quiero contigo, baby Yo no quiero, relajo Mírame en los ojos, dime la verdad Dime si tú sientes lo mismo que yo Me estás matando dentro de la curiosidad Baby, dime si no me digas que no No aviso a nadie como tú Baby, tan hermosa como tú Solo quiero conocerte, baby Para poder complacerte Mujer, solo dime que yo pueda ser por ti Mujer, mi única misión es llenarte a ti de placer Solo quiero conocerte, mujer, para poder complacerte Lady, solo dime que yo pueda ser por ti Baby, mi única misión es llenarte a ti de placer Almaniel 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 Soy Lowe Real Music Real Music